Y a medida que la crisis de salud por el coronavirus avanza, los negocios ya no se preguntan si perderán ingresos, sino cuánto va a ser. En San Diego, los negociantes y empleados ya perciben severas consecuencias, algo que por el momento no tiene fecha de vencimiento. Sadam Aguayo nos acompaña en vivo y nos platica qué pueden hacer los negocios. Sadam, adelante. ¿Qué tal, Claudia? Sergio, efectivamente, esta es una preocupación tanto para empleadores como para empleados que ven con temor su futuro ante esta pandemia de coronavirus. Restaurantes vacíos en el pleno corazón de San Diego parece la nueva realidad que enfrentan pequeños comerciantes. Este tipo de situaciones, nadie está preparado para una situación como esa. Preparados o no, el coronavirus se hace cada vez más presente en San Diego, causando afectaciones que todavía son difíciles de calcular, pero que los pequeños propietarios como Oscar ya sienten muy presentes. Un solo día que se afectó la venta, recientes. Ahora imagínate esta situación que se está prolongando ya por días. Para combatir la incertidumbre, la Cámara de Comercio de San Diego reitera las recomendaciones básicas conocidas como mantener la buena higiene, evitar saludar de mano y mantener una distancia prudente. Pero sobre todo... Que tengan una comunicación constante. Esa misma incertidumbre de los empleadores la tienen los empleados. Por lo pronto, Oscar ya avisó a sus empleados un recorte de horario tras percibir pérdidas de más del 50% en la última semana. Creo que casi todos, y sobre todo aquí en Estados Unidos, vamos así como que al día, ¿no? Para pagar tu renta, tus servicios, tu gasolina. Entonces, al cortar este, el flujo de entrada a tu economía, definitivamente sí es preocupante. Y es que a la vez, el restaurante es un claro ejemplo de aquellos negocios que simplemente no se pueden permitir tener empleados trabajando desde casa. No se puede, estamos esperando al cliente y desafortunadamente la gente no está saliendo, ya lo estoy viendo yo ahorita. La solución, por lo pronto, ha sido el ofrecer entregas a domicilio sin costo para absorber las pérdidas. Pero con una crisis que no tiene una fecha clara para terminar, se mantiene la preocupación y sobre todo la desesperación por llegar a la calma después de la tormenta. Pasando esta situación, trabajar al doble, el triple y las horas que sean necesarias para recuperar nuestra economía. Y bueno, hay que tener en cuenta que muchos negocios como este restaurante están pasando por lo mismo. La recomendación de las autoridades es aquellos negocios o compañías que puedan permitírselo, el permitir a sus empleados trabajar desde casa. Claudia Sergio, este es el reporte en vivo. Regresamos con ustedes al estudio.